Las conservas de atún en aceite de oliva son de lo más socorridas y no suelen faltar en ninguna despensa. Pero me da a mí que muchas veces no tenemos claro si son de buena calidad y si nos dan gato por liebre. Hoy contamos con la ayuda de Alex Clavera para determinar la calidad de algunas de las marcas industriales más conocidas. Su familia lleva más de 70 años vendiendo salazones y conservas de calidad en la tienda La Ribera de Barcelona. Vamos, que se ha comido unas cuantas latas. Le doy un 7 a esta. El mentol corte es bastante entero y es meloso. Es sabroso, el sabor tampoco es el que más me gustará, pero no está mal. Y el aceite de oliva se ve, no de este súper transparente, se ve oliva en más condiciones. El corte se ve ancho, no es de esos que ponen una tira súper estrechita para ahorrar y que luego todo es aceite. Le pondremos un 7. Este es mucho más seco, cuesta de tragar. Sí que se ve de buena calidad igualmente. Le pondría un 5. No es nada que te vaya a cambiar la vida, pero está bastante correcto. Este de entrada ya se ve más harinoso, más deshecho. El corte es mucho más estrecho, que supongo que es de estos atunes que llevan mucho aceite y poco atún. Este no se puede comer. No sabe, no sabe a atún, casi me atraganto. Vamos a ponerle un 2. Este de momento es el peor. Este de aspecto es el peor porque se ve deshecho. Me recuerda un poco cuando abres una lata para un gato, más bien que para una persona. El sabor es muy bueno, pero la textura sí que se te hace harinoso también en la boca. No es muy agradable de comer. Yo creo que por la textura parece que se haya sido más congelado, recongelado. El procedimiento al fabricarlo no es el idóneo, digamos. Se le pondría un 2 también. Este es el de álgato. Este es el más oscuro. Pero hay algunos atunes muy buenos que son oscuros. Tiene un sabor más parecido al atún fresco. Yo creo que le falta un tiempo antes de salir de la fábrica para que se haga. Como un salmón macerado que está crudo. Pues no es el sabor que debe tener. Aparte que la textura no la encuentro tan bien dura. Tengo la duda de si este es atún claro y yo creo que este es atún normal. Incluso el sabor es distinto de los otros 4. Pondremos un 4. La verdad, hay tantas opciones que no lo compraría para nada este atún. Este parte es el de más calidad por cómo está cortado. La textura es la que debe ser. Está bien de sal también. Y yo te lo pondría un 7 también, como el primero. Lo veo de los más correctos. Se ve que no han utilizado el cuerpo del atún. Hay como una parte que va más desmigada. No sé si está prensado después para que coja la forma. Claro, nuevamente ponen la parte que ves más al alcance. Atún de taco cortado y alrededor ponen las migas para acabarlo de empacar. Pero sí que, claro, es el atún más económico. Cuando lo abres enseguida lo ves que está deshecho. Y cuando es muy bueno el taco es perfecto. Lo ves ahí. Vamos a ponerle también un 2. Soso y harinoso y seco. Este es el atún que viene un poco más deshecho, como he dicho. Que lo hacen para acabar de recoger la lata y que haya más atún que no líquido. Pero el sabor es muy bueno. La textura es muy buena. Y este es muy rico. Y yo le pondría un 8. Es el que más me ha gustado de todos. Por cómo está presentado me imagino que venía en un bote cristal. Porque puedes deshacer las capas siguiendo las vetas. Es un poco soso y es un poco más seco por el hecho de que ser en bote cristal siempre queda más seco. Yo siempre he sido amante de enlata porque en cristal al poner el taco tan bonito no penetra bien el aceite dentro del atún. Se ve muy buena calidad, se ve bueno. Y un pelín flojo de sal, pero se ve un atún bastante buena calidad este. Y le pondría un 6.